Así nos cuidamos en el Centro Educativo Fernando Santibán contra el COVID-19. Cuando entramos al establecimiento tenemos que hacerlo portando mascarilla. Al ingresar debemos acercarnos al punto de control. Para que nos tomen la temperatura y nos apliquen alcohol gel en las manos. Es muy importante mantener el distanciamiento físico. Que debe ser de un metro y medio como mínimo. Para saludarnos podemos inventar múltiples formas. Si nos cuidamos entre todas y todos podremos mantener el COVID-19 fuera del Centro Educativo Fernando Santibán. Múltiples de la Ciclidina. Múltiples de la Ciclidina. Música Música Gracias por ver el video.